Hablemos de aceites para transmisión automática. ¡Quédate en unos tips! Los aceites para transmisión automática se denominan ATF por sus siglas en inglés, Fluido de Transmisión Automática. Los aceites para transmisión automática atienden tres grupos. Las cajas de convertidor PAR, que son las más comunes. Las cajas CBT, continuamente variables, y las cajas DCT, que son transmisiones de doble embrague. Y en este caso, para garantizar que sean confiables los lubricantes, deben tener los sellos ATF, Dexron o Mercon, según se requiera. Estos lubricantes pueden tener muchas especificaciones adicionales, por lo que debes ver los detalles con cuidado. Como siempre, la recomendación es que para saber qué aceite usa la caja de cambio de tu vehículo, debes verificar el manual del fabricante, ya que hay variaciones importantes en las especificaciones de los aceites lubricantes, y colocar uno distinto podría causar desgaste en piezas importantes y así desarrollar problemas mayores. En nuestra página web, puedes encontrar las especificaciones de cada uno de los lubricantes, y recuerda que para cuidar la transmisión de tu auto, el lubricante es uno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.